Foto de Infucron Foto de Infucron Para médicos ingresan a un hospital de Cancún a una persona que fue baleada en la noche del domingo. Foto de Infucron, Cancún, Infucron Guión en plena situación de alerta que generó la presencia de la tormenta Michael en la región. Anoche fue hallado un embolsado en Cancún, donde además lesionaron con arma de fuego a un sujeto y balearon la fachada de un hotel. De acuerdo con reportes del número de emergencias 911, como a las 11 de la noche del domingo las autoridades policíacas confirmaron el hallazgo de un cuerpo embolsado, y los servicios de emergencia atendieron a una persona baleada, en dos incidentes registrados en la región 75. Casi al mismo tiempo se reportó que la fachada de un hotel en la Supermanzana 24 fue baleada. Avenida Bonampak en el reporte que proporcionaron las autoridades se refiere que la persona adolesionada fue atendida en el lugar del ataque, cerca de la avenida Bonampak, y trasladada a un hospital. Minutos después, en esa misma zona, se reportó el hallazgo de un cuerpo, al parecer de una mujer, en el interior de una bolsa. Se indicó que el hallazgo fue en la calle 36 Oriente, esquina con calle 19, y estaba en la banqueta, a un costado de un táxico número económico 2815. Signos de tortura en su informe Los peritos mencionan que el cuerpo presentaba signos de que fue torturado. Como a la medianoche las autoridades atendieron reportes de disparos contra la fachada de un centro de hospedaje en el cruzamiento de las avenidas Usmal y Yaxilán, en pleno centro de la ciudad, no se reportaron lesionados ni víctimas por el ataque.